Problemas Fíjate, justo que no hay así como un estudio bien claro sobre el porcentaje, por decirlo así, pero yo te podría decir que a lo largo de la vida aproximadamente un 80, un 90% de las mujeres en diferentes momentos va a tener caída del cabello, ¿ya? O sea, en tu vida seguro vas a tener un episodio de caída del cabello como mujer, porque está muy ligado a procesos incluso hormonales como, fisiológicos como el embarazo, es normal que alguien después de un embarazo a una mujer se le caiga el cabello después, a los dos o tres meses se le está cayendo el cabello Y hablando de las causas me gustaría que nos centráramos un poco en las causas que son reversibles, o sea, donde el pelo se cae pero puede la persona recuperarlo y las causas de que definitivamente cuando se cae no hay retroceso Yo creo que es bien importante que esta parte, la gente, el concepto que tiene que agarrar sobre la caída del cabello, es que lo que te mencionaba, primero está lo que nosotros llamamos la caída fisiológica del cabello La caída fisiológica es lo que a vos se te va a caer normalmente, todos los días, porque eso es normal, el pelo se va reponiendo, tiene un ciclo que tiene diferentes etapas y por lo tanto es lógico y normal que se te caiga Entonces eso es fisiológico, que se te caigan hasta 100 cabellos al día, ¿verdad? Entonces es importante tener para nosotros como mujeres bien claro que se nos va a caer el cabello normalmente E incluso hay momentos fisiológicos también que son perfectamente normales que también se te va a caer el cabello como te mencionaba después de un embarazo Se te va a caer también cuando se te acerca la menopausia y eso es normal, eso es lo esperado, ahí se te va a caer un poco más de lo normal, más de 100 cabellos al día Entonces estamos hablando de lo fisiológico, ahora vamos a hablar de lo patológico ¿Cómo sabe una mujer que su caída ya no está siendo algo normal? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que ya la caída del pelo está empezando a ser realmente un problema? ¿Cómo se descarta inclusive una u otra causa? Una de las primeras cosas que los pacientes me refieren, que ellos lo toman como un problema es cuando empiezan a notar Primero que si antes ellos dejaban en la almohada dos o tres pelos cuando se levantaban De pronto empiezan a notar que se les queda en la almohada 10, 11, 12 pelos Cuando van al baño y se bañan y se lavan el pelo, antes quedaban tal vez tres o cuatro pelos también en la bañera Y de pronto empiezan a notar que esa bañera está llena de pelos porque tienen tal vez 20 o 30 pelos en el piso de la bañera Entonces todo eso te empieza a denotar que hay un cambio en la caída del cabello No te vas a poner a contar los 100 pelos Yo a nadie le pido, por favor cuente pelo por pelo para saber si se le está cayendo No podemos hacer eso Pero si podemos decirle, bueno, ¿cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo ha sido el patrón de caída? Entonces ellos empiezan a mencionar eso Esa es una de las primeras cosas que te dicen Y después viene la más importante Ellos te dicen, mire doctora, yo me peino y yo veo que la cantidad de pelo que tengo en la cabeza es menor Yo veo que antes yo me abrí un partido acá en medio y se me veía una rayita pequeña blanca Ahora me lo abro y veo una raya gruesa Entonces en efecto ahí ya tenés una disminución de la densidad del cabello Ya no solo es que lo estás viendo caerse, es que ya estás viendo que no se está reponiendo igual O sea que no estás teniendo tanto pelo nuevo que vas reponiendo al que se va cayendo Entonces ahí ya es patológico, ahí tenés que ir al médico Porque no es tan sencillo justo como decir, voy a ir a la farmacia, me voy a comprar un champú Que me diga la farmacia y ya, se acabó el problema No es tan sencillo como eso Bueno, porque usted me decía que en dependencia de la causa sí va a ser el tratamiento El tratamiento El tema también cuando es un tema hereditario, es un tema genético O sea, ya eso no lo puedes evitar Me decía usted, si después de los 40 tu papá a lo mejor perdió el pelo En el caso de los varones a lo mejor la tendencia es esa Si es el caso de tu mamá, pues a lo mejor vas a seguir una tendencia Mira, una de las cosas que a mí más me gusta preguntarle a los pacientes cuando ellos llegan Es cómo es tu mamá, cómo es tu papá, cuánto pelo tienen Entonces ellos te dicen, ah no, mira doctor, mi mamá tiene muchísimo pelo Pero mi papá es pelón Y a qué edad más o menos comenzó a notar que se le caía el pelo O sea, cuando empezaste a ver vos que tu papá tuviera menos pelo Más o menos como a los 40, 45 años Entonces eso se llama alopecia androcronogenética Porque significa que ya tus genes están programados para que a los 45 años Vos vas a tener menos pelo Entonces vos tenés que saber cómo son tu mamá y tu papá Para saber más o menos cómo vas a estar vos a esa edad Y entonces también irte ubicando en ese espectro O sea, si tu mamá y tu papá son escasos de pelo Lo más seguro es que vos vas a tener menos pelo Una vez que se descarta el tema genético Genético Hay otras causas Causas importantes Que se pueden, tal vez a lo mejor, se pueden convertir en reversibles Totalmente, por ejemplo Hay causas como la dieta Es una de las entrevistas para mí más largas La de la caída del pelo Porque yo tengo que preguntarles Sobre la parte genética Su mamá y su papá Les tengo que preguntar Sobre la parte de cómo se están alimentando Cómo es su nutrición Porque fíjate que los pacientes que son, por ejemplo Que no comen proteínas Como la carne Como que son tal vez veganos O vegetarianos Tienen más tendencia A que tienen hierro más bajo En la sangre Y al tener el hierro más bajo Tienen menos también tendencia Tienen más tendencia A producir caída del pelo Entonces la nutrición Como es Estás en un periodo de dieta Te hiciste un bypass gástrico Te pusiste la malla en la lengua Porque eso Después de esos cambios nutricionales El pelo inmediatamente se cae Porque el cuerpo dice A ver, ¿cuál es mi prioridad acá? Si yo tengo poca alimentación Mi prioridad va a ser el corazón El cerebro Pero el pelo no es mi prioridad ¿Verdad? Para el cuerpo Que se caiga Que se caiga Porque eso es la prioridad del cuerpo Del organismo Dice, no, aquí lo que me interesa a mí Es mantener la energía para otras cosas Para el pelo no Y para las uñas tampoco Porque ojo Cuando se cae el pelo Casi siempre también las uñas Se vuelven súper débiles Y se están quebrando Y ese es un síntoma frecuente Porque va de la mano De este problema Entonces tenemos que descartar La parte nutricional Justo Tenemos que descartar La parte endocrinológica Muchos pacientes Con problemas de tiroides Yo lo he diagnosticado El problema de la tiroides Justamente porque Tienen caída del pelo Inmediatamente les mando Un examen de tiroides A ver cómo la andan Y me doy cuenta Que andan con hipotiroidismo Los remito al endocrinólogo Para su adecuado tratamiento Pero para que veas Que no es tan sencillo Pues como el otro día Ahí no voy a decir nombres A una persona que es estilista Diciendo que sí Para la caída del pelo Yo le mando esto O sea no No es así No es de que Se le está cayendo el pelo Tome este champú No Vas a ser valorado Para ver por qué Se te está cayendo Y así le vas a mandar El tratamiento Me parece una gran irresponsabilidad Que muchas veces A nivel de cosméticos Se recomienden cosas Que no son Que la debería de abordar Un médico pues Mira Para otras cosas Yo siempre he dicho Bueno Ahí todavía puedo tolerarlo Pero para la parte De la caída del pelo No Porque he descubierto Enfermedades importantes Hasta diabetes Hemos diagnosticado Por caída del pelo Necesitamos saber Cómo está ese organismo No es tan sencillo Como te decía Decir solo se me está cayendo Claro Entonces una vez que nosotros Empezamos ya a descartar Las causas Y por ejemplo El estrés Justo Volvemos al tema Del estrés Porque créeme Que si hay una de las causas Más importantes De alopecia difusa O sea Esa caída Que la gente dice Ando dejando el pelo Por todas partes Es por estrés Y si el estrés Es crónico Crónicamente Se te va a caer el pelo Entonces es importante Ponerme en mente También a la parte Del estrés Una vez que nosotros Ya vimos el cuadro completo Ya vio Que tan ansiosa Está el paciente Para poderle mandar El tratamiento Vamos a la parte Del manejo Bueno y algunas recomendaciones No sé si vamos a alcanzar A mencionar Algunos tratamientos Cuando las causas No son genéticas Pues y pueden ser manejables Pueden ser reversibles Pueden ser tratables Con algunas recomendaciones De ustedes los doctores Primero que todo Yo les hablo De la parte nutricional Y su alimentación Hay que hacer Decirles que por ejemplo Dejen de lavarse el pelo Con agua caliente Porque el agua caliente Bota más el pelo Que se lo dejen De traccionar tanto Traccionar es mantener Esas colas súper apretadas Porque eso hace Que se te caiga Más definitivamente Controlar la caspa Porque la caspa También provoca Caída del pelo Les hablo también De la parte Endocrinológica Como te mencionaba Hormonal en general Para ver cómo están El tema de peso El tema del peso Si está asociado A un problema Endocrinológico Es un problema Pero si tenías Sobrepeso Y te hiciste un tratamiento Para bajar de peso Eso es normal Que se te caiga Si por lo tanto Le tenés que dar un tiempo Algo que también Estaba mencionando Es el tiempo Mucha gente quiere Que en una semana Ya se dejó De caer el pelo Son seis meses Para que se mejore Lo de la caída del pelo Por lo menos Seis meses en tratamiento Para que se te mejore Entonces no es que No es que vas a ir Y te vas a echar algún día Y ya quieres ver Que se te dejó de caer Esos champús Que dicen para la caída La poción mágica No existe No existe Entonces hay que ser paciente Entonces hablamos nosotros De los champús justamente Que aportan vitaminas Que aportan disminución De la cantidad de grasa Porque al disminuir la ceborrea Van a mejorar la caída del pelo Hablamos de champús Que te ayuden a limpiar Y también a aportar Algo extra A ese pelo Que vienen haciendo nuevo O que no Para que no se caiga Les hablan también De suplementos vitamínicos No solo se trata De champús y lociones Sino también hay que ayudarse Con vitaminas tomadas Para el crecimiento de pelo Para ayudar que ese pelo Se quede ahí Porque algo importante Es que no solo es detener El proceso Es que cuando ese pelo nuevo Venga a crecer Se quede Ese es el reto Creo yo Del tratamiento también Contra la caída del pelo Muchas gracias doctora Por habernos acompañado Como siempre Su información Valiosa Para nuestros televidentes Y tal vez la recomendación Si está sufriendo De caída del pelo Busque a un especialista No vaya con lo más Lo inmediato Que muchas veces Puede ser Y va a preguntar A la farmacia Que me recomienda Regresamos en segunditos Con ustedes Este segmento Fue patrocinado Por Sescabel La caída del cabello Ya no es un problema